La cultura de la violación, todos los mitos estos de belleza y tal, se trasladan continuamente en las informaciones deportivas. ¿La imagen muestra a una persona sexualizada que actúa como soporte para un objeto? Pues esto sí existe en el deporte. Ahora dicen, van a quitar las paragüeras, tal. Es que yo no quitaría zafatas o paragüeras, o sea, dejaría que fueran hombres, mujeres, lo que sea. El problema es la vestimenta y la forma que tenemos de mostrarlas. Si realmente necesitan que les quiten el sol, ¿por qué no les van a quitar el sol? Si realmente necesitan recogepelotas, ¿cómo no va a haber un recogepelotas en un partido de tenis? El problema es cómo las estamos visualizando y cómo las estamos vistiendo. Y esto tiene mucho que ver también las agencias de publicidad, porque se han metido marcas dentro de los partidos de tenis, y entonces empezó por Mango, ahora vamos por Suez. Yo recuerdo que cuando yo jugaba al tenis lo hacíamos la gente de la escuela. Y cuando venía un campeonato importante éramos niños y niñas que jugábamos al tenis y yo he sido la recogedora, o sea, he recogido pelotas a Conchita Martínez y para mí era lo más. Y también eso hace que también genere referentes. Yo y amigos, ¿eh? Que daba igual ahí hombre-mujer. Nos está mostrando una imagen como una persona sexualizada que la podemos intercambiar en cualquier momento. Pues este tipo de imágenes existen. Trata la imagen del cuerpo como si fuera un lienzo. ¿Sugiere que la disponibilidad sexual es la característica definitoria de la persona sexualizada? Pues esto también deberíamos de revisarlo. También en las fotografías que llevamos a prensa o incluso en las imágenes grabadas. La imagen muestra a una persona sexualizada privada de agencia, vejada, humillada, ¿no? Esto en moda es un referente, vamos. La imagen muestra a una persona sexualizada como una mercancía, algo que se puede comprar o vender. Todo esto no lo tenemos que mirar. Y ahí dice, vale, ¿y en deporte ocurre? Pues sí.